En la esquina contraria, la esquina típica de la Escuela de la Nueva Fe, con la bendición del pastor, les presenta a Príncipe Feu. Y, el joven 100%, hecho en la imagen de él, el más avanzado, Príncipe Feu. 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 Pero oye, cuidado, porque cuidando Continuando con todo esto Ve como está tomando mucha velocidad Oye, oye, que me traiga una Rayman Rayman dijo en uno de los videos que Pues la comida Rayman Está muy llenona, yo quiero una Rayman Porque está bien llenona Y también hay un dicho que dicen Que la supertonina Está muy, pero muy grande Ah, caray, cuidado, que es lo que está pasando Y mientras tanto Vamos a ver como viene el resortón tras cuerda Brinca, salta por encima El hombre se comió el espacio del suelo Y parece que vemos como El madrazo que le puede saltar por allá Daniel Black, y creo que Pues esto va a comenzar con un revuelo Y ahí lo tienen en el esquinero Samurai Black, como está atacando Lo está metiendo presión duramente En esta caída rápidamente Ahí, como lo está llevando Con esos movimientos Al juego de cuerda, rápidamente Con esas patadas en cascada, dejándolo abatido Y que es lo que está pasando abajo El cuadrilátero, la persecución Que está continuando Está continuando Y vamos a ver como Daniel Black Sigue golpeando duramente Con ese requetazo Al pobrecito de Golden Silver Que le sobe el pecho Que venga alguien Y le sobe el pecho ¿Dónde está Johanna? Pero que le... Ay, eso no Que le sobe el pechito Claro, claro El pechito, papá Oye, cuidado Porque ya se está metiendo Con los aficionados Se está metiendo Con los aficionados Compañero ¿Qué es lo que está sucediendo? Mientras tanto En la persecución Que se está dando aquí Por la arena GDL Lo está cazando Golden Silver Cuidado Porque esto no es boxeo Esto es lucha libre Creo que sí Contrisa lo que avienta Es lucha libre Nada de peleas Si escuchan a un anunciador Que diga peleas O que alguien diga peleas Que está... Estoy en la pelea ¿Cuál pelea? Es lucha libre Eso me enoja Querido Irralbala Comprendo Te comprendo Compañero Pero cuidado Arriba el cuadrilátero Y ya continuando Con las acciones Ve cómo lo está recibiendo Con esos golpes El raquetazo Ahí en todo el pecho Lo dejan en el esquinero Bastante lastimado Ahora sí ¿Qué es lo que va a suceder? Les está diciendo Que guarden silencio Que el que manda Aquí soy yo Bienvenido Tony Pérez Así estamos Continuando con las acciones Rápidamente Así estamos llevando Con esas acciones Oye cuidado Atención Porque al parecer Ya se está terminando Esta primera caída Cómo lo está atrapando Llevándolo con ese castigo Por este otro lado Al estilo de cangrejo El hipócrita Preguntando Si se rinde O no se rinde Y se está rindiendo Gracias Israel Es correcto Se están rindiendo Golden Silver Y Príncipe Faruk Danger Y el mismo Acompañante Esta noche Haciendo lo propio Samurai Sacando Los trucos Se llevan Esta caída Para sus arcas Israel Quiero ofrecerte Una disculpa Por la demora Pero es que estaba En el asadero Haciendo mi pedido Para esta noche Problemón que tenía No sabía Se pedir Dos O pedir Tres Quesa birrias La verdad Está complicado Porque es una delicia Estar en el asadero Y si ustedes no conocen El asadero Se encuentra aquí afuera De la arena GDL Aquí apenas Apenas afuerita Para que puedan Para que puedan degustar De una rica comida Y así estamos viendo En esta primera caída Mi buen Tony Pérez Estamos viendo Como ya La situación Está pintando Para ellos Golden Silver En compañía Del Príncipe Faruk Al parecer No se están entendiendo Muy bien Que digamos Pero arriba Al cuadernáter Ya Unos grandes Conocidos Aquí De la arena En la GDL De las fuerzas básicas Estamos hablando Nada más Y nada menos De Samurai Black En compañía De Black Danger Y así estamos arrancando La segunda caída La segunda caída Siendo anunciada Por el sonido local Israel Esta Contienda Que se está Tornando interesante Como bien lo comentaste Gladiadores Que estamos viendo Constantemente Aquí en la GDL Estamos viendo El desarrollo De estos jóvenes Y otros No tanto Pero esta noche Nos están regalando Una lucha Más que interesante Porque están sacando Toda la rudeza Cuando vemos Como Samurai Está Pateando Zonas blandas De este discípulo De nuestro gallo Vaya impacto Me le acaba de propinar Que impacto Que impacto Y también nos está acompañando El buen Jonathan Ortiz ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien Israel Mi buen Tony Que aquí nos acompañan Aquí acompañándonos En los micrófonos De Teleconce Y gracias a la gente Que se hizo presente Para ver Esta transmisión Del evento De la arena GDL Convocada Ocho días Y esta lucha Lucha inicial Que estamos viendo Que los rudos Están haciendo Lo suyo Haciendo lo propio En esta lucha Para hacer Lo posible Para llevarse la batuta Pero ya vemos Como se van Hasta el pasillo Con ese raquetazo De Samurai Black Que le proporcionan El mismo Príncipe Faruk Que aquí lo estamos Viendo Como el camarógrafo Muy atento A las acciones Y cuidado Porque ya está agarrando Una silla Y cuidado Porque así Le está dando Ese sillazo El mismo Samurai Black Y cuidado Porque allá arriba Este mismo Golden Golden Silver Están en severos aprietos La verdad Pero A ver Que cuero Sale más correas Porque esta Es la segunda caída Mi buen Israel Efectivamente Mi buen Jonathan Ortiz Así estamos viendo Abajo del cuadrilátero Como ya se están pegando Con todo Oye cuidado 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 Que tremenda paliza Esto ya se está Tomando un ritmo Muy personal Abajo del cuadrilátero Continuando con las acciones Así estamos viendo Príncipe Faruk Atacando con todo Con raquetazos Llegando Impartiendo Está llegando Con todo Y el hipócrita Que se queda Totalmente solo Sin hacer nada Y estamos viendo Como la segunda caída Está tomando Un rumbo diferente La sorpresa Por parte Por parte Del bando contrario Llegando esta noche Por aquí Haciéndose presente Cuando vemos Como ya Príncipe Faruk Ahí al acecho De este Samurai Le propina Tremendo Cachetadón Que me lo está Bajando Por ahí Vemos ya Samurai En malas condiciones Y por allá Wenger Y el mismo Golden En el área De los chicles Chocolates Paletas Y bolis Jonathan Con tienda Desde hace rato Bastante bravucona Exactamente Claro que sí Porque los rudos Están teniendo La batuta En este encuentro Y cuidado con Samurai Black Que proporciona Ese raquetazo Que queda en graves condiciones Este mismo Príncipe Ferrek Y cuidado Porque ya la gente Apoyando Al mismo Golden Silver Claro que sí Este joven Talento Que está saliendo Del arena GDL Y cuidado Porque está entrando Y el cuadrilátero Se está yendo Con todo Y cuidado Porque ya lo sorprende Este mismo Samurai Black En esta segunda Caída Cuidado Porque todo puede Todo puede suceder En esta En esta contienda Porque cuidado Que puede dar la sorpresa El mismo Golden Que ya lo llevan Ahí al juego De cuerdas Cuidado Porque esquiva Perfectamente Y va con esas tijeras Para ahí Sacar de cuadrilátero Al mismo Samurai Black Cuidado Porque este Danger Ya está Aprovechando Con esa patada Y cuidado Porque ya Vemos ahí A Príncipe Farro Y cuidado Porque parece Parece que los rudos Siguen teniendo La misma batuta Muy buen Israel Así estamos viendo Claramente El dominio total Arriba el cuadrilátero Muy buen Quien Don Ortiz Vamos como ya lo están pasando De costa a costa Ahí están preparando Príncipe Farro Para poder así Llevarlo rápidamente Oye fenomenal Lo que estamos viendo Porque Príncipe Farro Que está respondiendo Bastante bien Hacia el mismo Samurai Black Ya con todo Se equivoca Al parecer Es la oportunidad Para ellos Inicia el conteo La hipócrita Uno Y dos Y Tres El conteo Llega hasta tres Rápidamente Ingresa Príncipe Farro Así lo está Atrapando rápidamente Al estilo de casita Le está diciendo Cuéntale Dos Y Le está diciendo Tres Todi Ferez La cuenta Del tres Finalmente Ha llegado Haciéndose presente Estes gladiadores Golden Silver Y Príncipe Farro Haciendo Los méritos Necesarios Para emparejar La balanza Y vemos como ya Están por ahí Queriendo se meter Con el referee Que dice Que él está haciendo Lo necesario Él nada más Vino a chambear Esta noche Pero la balanza Se ve Bastante cargada Hacia Denguer Y Samurai Por parte de Quien imparte justicia Esta noche Yona Así es exactamente Cuidado Porque ya está Iniciando Esto Porque No están dejando Respirar Estos rufianes Cuidado Porque ahí vemos A Golden Silver Como lleva el poste Hay a Samurai Black Cuidado Porque ya Estamos viendo Haciendo de las suyas Y cuidado Porque del otro lado También Estamos viendo A Príncipe Farro Cuidado con Golden Silver Que proporciona Ese raquetazo Brutalmente Que ya Está haciendo La persecución Y cuidado Porque ya Hacen Cambio Cambio De rival Claro que sí Porque ya El mismo Golden Silver Se está yendo Con este Danger Y cuidado Porque desde allá Estamos viendo Cómo Está iniciando Esta Esta tercera caída La tercera y última caída Así está arrancando rápidamente Diferentes ángulos Sobre esta lucha La persecución Que se está dando Por el otro lado De la arena GDL Las imágenes Bastante claras Ve cómo le está dando Este raquetazo No se queda atrás Le responde Como muchacho Al maleducado Y ahora sí Black Danger Se está regresando Ya no le está apareciendo Mucho esta situación Y así Ya lo están subiendo Al cuadrilátero Para poder continuar Con las acciones Esto me parece Israel Jonathan Esta noche Recalcar Que este mismo Danger Está haciendo Los méritos necesarios Mientras vemos Como ya Golden Silver Se quiere meter Con su tapa Devolviéndole La falta de respeto Y Príncipe Faruk Le dice que tranquilo Pero ya están saliendo Mal Recordar Que estos dos Gladiadores Tienen alguna rivalidad Por el tema De las escuelas Jonathan Ya los vemos A estos gladiadores Del mismo bando Encarándose Exactamente Ya se están encarando Y cuidado Porque así Golden Silver Está sorprendiendo A este mismo Samurai Black Cuidado Porque ya le da Esa patada Ahí en el equinero Queda Es Samurai Black Cuidado Porque viene Príncipe Faruk Y así Con esa patada Atención Porque le está sorprendiendo Con todo Mi buen Jonathan Ortiz Cuidado Cuidado Porque ve Como ya se están Poniendo de acuerdo Arriba el cuadrilátero Ahora si Las palabras Quedan de más Oye Por este otro lado Vemos como ya Bajo el cuadrilátero Ya se están poniendo De acuerdo Samurai Black Y Black Danger Ya lo sube El cuadrilátero Para poder continuar Con las acciones Pero al parecer Estamos viendo Esta noche Un Samurai Black Un tanto cohibido Un tanto Penoso Diría yo Pero atención Porque ve como Lo está cargando El estilo De ARR Cabellito Lo tiene claramente Y así Le está diciendo Ah caray Cuidado Tony Pérez Vemos a Príncipe Faruk En aprietos Posterior a Querer implementar Ese castigo Viene ya Samurai Con este saque De bandera Cantando Victoria Antes de tiempo Y vaya sorpresa Que se lleva Raquetazo Me la acaban De impactar En el pechito Y ya viene Príncipe Faruk Con esas tijeras Impactando Y ejecutándolas Directamente La amenaza Del vuelo Príncipe Faruk Lanzando Algo de producto De gallina Con dedicación Especial A este mismo Ninja Exactamente Cuidado Porque aquí Estamos viendo A este mismo Samurai Y cuidado Porque ya Se están Cohibiendo Estos rufianes Porque pueden Sorprender Ya la gente Al grito Del Golden Claro que si Este Golden Silver Que van a censo Cuidado Mucho ojo Con este Este Golden Silver Que Recordar Que la copa La copa De la oportunidad De la NGLL Allá La Roberto Paz Como se quedó En la final Con su padrino El gallo Claro que si En contra El mismo Totsin Y King Magic Ya sabemos El resultado Que King Magic Y ese mismo Totsin Se llevaron Esa copa Pero quedaron Cuentas pendientes Y ya Samurai Black Ya se está yendo Al igual que Samurai Black Ya corrieron Ya chillaron Estos Estos rufianes Muy buen irreal De donde van Cuidado Cuidado Que se regresen Por favor Esto aún no termina Apenas Es la tercera Tercera y última caída Aquí se tiene que definir El todo por el todo Ahora si que Mi buen Tony Pérez Así lo estamos Yendo claramente Se quedan Totalmente Con el ojo cuadrado No quieren Subirse al cuadrilátero Para poder Continuar con esto Solo se están Tomando Un respiro Cuando vemos Ya como Danger Se está Incorporando De primera Ya haciéndole Frente A este mismo Golden Que lo está Invitando por ahí Con las fuerzas Pero viene con este Derribe Me lo sorprenden Allá va con el juego De cuerdas Golden Lo logra esquivar Nuevamente Mostrando flexibilidad Y agilidad Y Danger Por ahí A la expectativa Equivoca ese lazo Al cuello Y le propinan Estas tijeras Ya me le están Partiendo el océano Yona Así es exactamente Cuidado Porque ya El mismo Danger Está ahí En la lona Del cuadrilátero En la GDL El mismo Golden Ahí atento A las acciones Y ahora Va Lo saca Ahí El aceca Del cuadrilátero Y va nuevamente Y esquiva El golpe Y que raquetazo Acaba de proporcionar Este mismo Golden Silver Que va a las alturas Y con ese enganche Está Mandando Al piso Al mismo Danger Cuidado Porque ya Va con el juego De cuerdas Cuidado Y así lo está sorprendiendo El mismo Danger Dice uno Dice dos Y Príncipe Farru Claro que sí Interrumpiendo el conteo De las tres palmadas Mi buen Israel Ingresa el cuadrilátero Interrumpiendo con ese conteo Pero atención Porque llega Samurai Black Al parecer Príncipe Farru Venía bastante Bastante confiado Diría yo Y así Lo está sacando Al cuadrilátero Pero ve como Tan solo se quedan Totalmente Solos ellos dos Pero ve nomás Como lo acaba De atrapar Con esa Nelson Ingresa Danger Black Pero ah caray Que equivocación Por parte de este muchachón Y llega rápidamente El mismo Príncipe Farru Tomando la velocidad Una vez más Atrapándolo Con esas tijeras Sacándolo Al cuadrilátero Y atención Porque están amenazando Con volar Están amenazando Con generar Ese vuelo Están allá Tomando impulso Viene Golden Silver Saliendo entre Segunda y tercera Y Príncipe Farru Haciendo lo propio Impactando Con este Durísimo Tope En contra De sus contrincantes Jona Exactamente Que magnífico Tope entre Segunda y tercera Para salir disparados Y lléndose Directamente Con el rival Y la gente Apoyando Acá distante A estos técnicos Al mismo Golden La Príncipe Farru Que Cabe recalcar que son Escuelas distintas Uno De la escuela Del macabre El otro Proveniente De la escuela Del gallo Y cuidado Porque ya estamos Viendo a Samurai Black Al mismo Danger Que ya Le están subiendo El cuadrilátero A este Danger Al igual que Farru Sube al mismo Samurai Black Y cuidado Porque ahí quedan Abajo del cuadrilátero Estos técnicos Cuidado Porque parece Que ya se están Poniendo de acuerdo Quedan ahí En la ceja del cuadrilátero Y así están sorprendiendo Y cuidado Porque ya lo están Llevando Para el mismo Conteo Dice Este mismo Hipócrita Dice Uno Y siempre Haciendo de las suyas Dos Y dice Solamente Dos No sé Que le está pasando A este Mismo Hipócrita Y cuidado Porque ya está Sorprendiendo El mismo Danger Aquí lo estamos Viendo Como también El igual Samurai Black Cuidado Porque ya le está Llevando con la casita Al igual que Samurai Black Cuidado Porque puede ser El final Dice Uno Dice Dos Y dice Tres Dice No Fueron Sí ¿Cuántos fueron Mi buen Israel ¿Qué dice? Dice Que había Cuerdas Este mismo Gol No sé ¿Qué está pasando Mi buen Israel? Oye La verdad Que no lo entiendo Absolutamente Nada Esto no se está Acabando Así como Así Cuidado Porque Ya nos están Avisando Por parte De producción Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Por parte De producción Que nos está Avisando Así lo Estamos Viendo Claramente Que siempre Sí Así lo Dice El Anunciador Así Los Men in Black Summer in Black Y Black Danger Se están llevando La victoria Sobre esta noche Atención A todo el público De Lucha Libre Se le contó Muchísimas Gracias Por estar aquí Esto tan solo Fue la primera lucha De esta noche Recordando Que tenemos Un gran cartel Como cada sábado Aquí En la arena GDL La arena Que no tuvo infancia Que nació grande Quédense con nosotros Porque Estamos al pendiente De la siguiente lucha De la arena Hola que tal Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Se le conces Es muy fácil Y sencillo Ingresar a nuestro canal De Youtube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Se le conces Pero a ver mijos Espera Explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien Por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Remisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconte De Telecom De Telecom De Telecom De Telecom Gracias por ver el video